¡Suscríbete al canal! Por si tienen mucho que decir, criticando de que esta acción no habría tenido nada que ver con esta imagen de Ciudad Puerto, sino que netamente tiene que ver con un tema de las cargas limpias y de la foro en Valparaíso. Una discriminación que ellos todavía justifican. Como desplumar la gallina de los huevos de oro, calificó el empresario Claudio Nats al paro portuario que suspendió la atención de los cruceros en el puerto de Valparaíso. Ellos ven un barco bonito y creen que es el turismo de ricos. Primero, si fueran todos ricos, no importa, vienen a gastar su dinero a Chile. Pero los que están trabajando no son ricos. El taxista, el artesano, el restaurante, la cafetería, el guía, el transportista, el hotel, el hotel chico. Todos, todos ganan con el turismo. Y nosotros lo que estamos haciendo aquí es desplumando la gallina de los huevos de oro, desplumando la gallina de los huevos de oro. Ante esto, la respuesta del representante de la Cotra Porzi no se hizo esperar. Nosotros, primero que nada, nunca vamos a poner en riesgo Valparaíso. Valparaíso es un puerto, como se llama, que ha dado tranquilidad, que ha dado paz social. Y la gente que está hablando yo creo que está asustada, ¿no es cierto? Está asustada porque los trabajadores de Valparaíso despertaron, los trabajadores de Valparaíso están peleando sus derechos justos. Y yo creo que lo único de los que ha, eso, ¿no es cierto?, hacer, parar el puerto por un rato. Ojo que no paramos el puerto porque trabajó el frutero. Lo único, ¿cómo se llama?, pusimos un letrero que no se podía mover los buses de los buques pasajeros. Y si él está preocupado, ¿por qué no se preocupó antes de estos temas? ¿No es cierto?, porque todos sabían, todos sabían, salió en la prensa, salió en los diarios, que todos sabían que los portuarios no iban a atender los buques pasajeros. Me admira que este señor ahora se haga tonto, ¿no es cierto?, porque, primero que nada, él tiene que meterse con su gente, a la gente que tiene a cargo en el terminal arriba, con él tiene que ver, pero que no se meta con los trabajadores portuarios porque, primero que nada, para ser buen empresario hay que ser buen empresario en todo. Y hay que opinar, si hay que opinar, tenemos que opinar todo y tiene que ser claro también para su... Ahora, todos, todos, ¿cómo se llama?, dieron su opinión sobre el tema de las maletas. Yo creo que este señor Don Claudio, yo primero no lo ubico, ¿quién es?, pero, lamentablemente, como se llama, claro que criticó a los portuarios. Nosotros la única arma que teníamos ese día era parar los buques pasajeros. Debemos recordar que este paro realizado por los trabajadores portuarios había sido anunciado el pasado 2 de febrero tras la reunión que el sindicato número 1 de estibadores junto al representante de la Cotra Porchi sostuvieron con el intendente provincial Gabriel Aldonel, donde, tras una extensa reunión, no fructiferó en resultados ni en respuesta a sus demandas. Por eso las críticas de Ricardo Mehues, el presidente de la Cámara de Comercio, Caralón Tanondo, en Baeza, quien invita a Mehues a informarse del tema antes de omitir opinión como un empresario. Él, ¿no es cierto?, como Cámara de Comercio, como en el puesto que esté, ahora también salió. ¿Por qué no se preocupó antes? Si este tema, señorita, viene hace tres años que venimos con el tema de las cargas limpias y ahora vemos como, digamos, que está saliendo gente desconocida que no teníamos idea quién era. También creo que él, muy tarde, reaccionó, ¿no es cierto?, muy tarde también se reaccionó con este tema de los aforos, que le pregunte a la empresa portuaria, que le pregunte a las distintas autoridades que han visitado el puerto por qué se llama carga limpia, qué son los aforos, a lo mejor no tiene idea, yo puedo venir cualquier día a la oficina y le explicamos qué son los aforos y las cargas limpias, pero que también no esté hablando con tela. Yo creo que también él se puso al otro lado, en vez de ponerse al lado de los trabajadores, o al lado a averiguar cuál era el tema de los aforos, yo creo que también se fue en la dura. Nosotros no estamos poniendo en riesgo el puerto de Valparaíso, al contrario, este puerto de Valparaíso del año 2000 que no tenía paro, más de 17 años. Yo creo que vamos a seguir en esta hacienda, darle tranquilidad a los clientes, darle tranquilidad a los exportadores, darle tranquilidad a los almohadores, yo creo que esto fue, como decíamos, una cosa que no tenía por qué al pasar. Por lo demás, cabe recordar que la criticada movilización de brazos caídos en que no se atendió a los buques de pasajeros se realizó sin mayores manifestaciones ni tampoco obstruyó el sistema de camiones de carga que transitaron por el puerto. Es por eso que ante las críticas de la diputada María José Hoffman, Baeza realiza una invitación para acercarse al puerto y ver la realidad existente. Lo llamó y yo creo que la diputada no la vamos a atacar porque ella es mujer, no conoce la realidad del puerto, pero le hicimos una invitación como Chajones Portuero, estamos haciendo una invitación diputada, que vengan nomás tranquilamente, la vamos a recibir aquí en el puerto de Valparaíso para que usted vea la discriminación que ha hecho la empresa portuaria con los trabajadores de Valparaíso y ahí usted se hallar otra opinión de lo que está pasando aquí. El puerto de Valparaíso ha costado mantenerlo, tenemos buenos empresarios, tenemos buenos compañeros, pero hay gente externa que lo pone en riesgo. Si los trabajadores no fuimos los culpables de todo esto, no hemos sido. Aquí lo único que estamos defendiendo es nuestra familia, como dice usted, nuestra fuente laboral, fuente de trabajo, eso es lo que estamos defendiendo como organización. Y lo que es que Roberto Rojas tiene, toda la razón del mundo, pueden llegar 1.500 buques de pasajeros, o 500 buques de pasajeros, pero si los portuarios están mal, yo creo que como se llama, que estamos vendiendo una imagen, nuestra imagen de Chile para afuera. Nosotros le comunicamos a todos los operadores internacionales de que iba a pasar algo con los cruceros aquí en Valparaíso. Desde la Crota Porchi decretan que estos actores deben reunirse con los reales responsables de este paro, para en conjunto trabajar, aunque deja claro también que de no haber soluciones para el tema de las cargas limpias, estos paros seguirán sucediendo. Si la empresa portuaria, no llegamos a un acuerdo en la primera semana de marzo, yo creo que también vamos a seguir con lo mismo que hicimos ahora, no estamos arrepentidos, sumamente no estamos arrepentidos. ¿Ustedes jamás van a querer atacar a la empresa turística de Valparaíso y en general de Chile? Yo creo que también los turísticos, todas las personas que han hablado, que lo han atacado, las personas también tenían que tener una reunión con la empresa portuaria, y preguntarle, oiga, ¿qué opinan ustedes de los cruceros que van a llegar ahora? ¿Qué opinión tienen? ¿Va a haber tranquilidad? ¿O vamos a estar siempre, como se llama, en este juego? Si ellos están hablando ahí, han atacado a los trabajadores portuarios, pero en ningún momento han atacado a la EPB. Si aquí la EPB también es culpable de todo. Si aquí no vengan y sale la culpa a los puros trabajadores portuarios. Las negociaciones se prevén para estos próximos días, ya que luego de este paro se confirmó la realización de una mesa de trabajo entre representantes de empresa Puerto Valparaíso como de los trabajadores para discutir esta problemática que al parecer aún no tiene solución. Gracias. 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 Gracias por ver el video.